Buenas por estar aquí con nosotros, te lo agradezco muchísimo. No, no, muchas gracias a ustedes. Y es además una frescura poder hablar contigo después. Llevo días cubriendo al Chapo, el Chapo Guzmán. Ay, mi madre. ¿Qué tal, eh? Eso es como para un... En México le hubieran hecho y le han hecho a Narcocorridos, ¿no? Le harías una canción al Chapo. No, no, no que... Vamos conmigo. Wow, esa estaba dura, esa estaba fuerte. Cuando te veo todas las veces que tengo la oportunidad de verte y entrevistarte, sales perfecto. Perfecto. Tajeado, la corbata... Bueno, muchas gracias. Nosotros decimos cookie, estar cookie. Ok. ¿Estamos cookie? Estamos cookie. Ok, perfecto. Ahora, ¿esto es una imagen, Armando, o hay un momento en que te puedes relajar, o siempre eres así? Yo siempre ando... Yo trato de estar bien vestido, porque sí es una imagen número uno, pero número dos, siempre mi abuela me decía a mí que cuando tú sales para la calle tú nunca sabes con quién te vas a encontrar. Y siempre estar buen vestido es la presencia, ¿no? So, en inglés se dice... There's not a second time for a first impression. Siempre la primera impresión es la que cuenta. Sí. Vamos a hablar un poco de... Cuando llegas aquí te dimos una lista de las frases que te han hecho famoso. Te las voy a dar. Yo las pronunciaría en mexicano. Sí. Sonarían muy raros, pero si las pronuncias tú, son... Ay, mi madre. ¿Ok? Pero mira que tú estás buena. Ya tú sabes que no hay más nada. ¿Ok? Dale mamita, dale muñequita. ¿De dónde la sacas, Armando? Sí, eso son frases de la calle, dichos de la calle, pero siempre es como jugando, gozadera, chistes, ¿no? Esta me encanta que dice, next step, la casa blanca. Si no hay carro, nos vamos en balsa. Y eso es que vamos a llegar de una manera u otra. Como sea. Como sea. Hasta arriba. Sí, dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No explico. Ya, ya, pero tú entiendes. Next. Mamita, llama a los bomberos que tú estás en candela. Tú entiendes, ¿no? Que estás muy linda, muy rica, bellísima. Mira que tú estás rica. Esa está la más buena. Yo te tengo otro ahí, un chiste de la calle que dice, mami, tú estás como el bistec a la plancha. Esa es nueva. Esa me la señaló el otro día. O estás como el queso italiano. ¿Cómo es? Rigoda. Ay, mi madre. Vamos a ver. Y todo eso lo metes en tu música. Sí, cómo no. Esto es lo que viene siendo parte de mi cultura, parte de lo que es. Bueno, mira, esta está buena. But every day above ground is a great day. Remember that. ¿Verdad? ¿Eso traducido en español? ¿Para qué tu filosofía es? ¿Esta es tu filosofía? La filosofía viene siendo que cada día arriba a la tierra es un día buenísimo, riquísimo, un tremendo día, ¿no? Pero para mí, mira, la música es mi manera de poder enseñarle a todo el mundo, pintarle a todo el mundo mi vida. Y mi vida viene, sí, de muchas cosas, ha pasado muchas cosas negativas, han pasado muchas cosas de historia de mi vida, de la cultura cubana y lo que pasó de mi familia llegando a los Estados Unidos. Pero siempre lo negativos, pero siempre lo negativos, nosotros los transformamos en algo positivo. Ahora, con eso he dicho, es los chistes, bailar, siempre buscando algo positivo en la vida. Eso yo lo hago en la música. A mí me gusta jugar mucho y algunas veces la gente no entiende que todo tiene su doble sentido, pero no es algo que estoy tratando de faltar respeto. Sin embargo, es para que te rías, yo digo, guau, mira que este tipo está, nosotros le hicimos tostado, está loco. Vamos a hablar de tu música, Dale. Y Dale sale todo en español. Sí, todo en español. ¿Por qué en español? Bueno, este segundo disco mío en español. Completamente. Sí, el primero era Armando, que era dedicado a mi papá. Entonces, Dale es disfrutando Armando, locuras, etc. Ahora, tienes un video, lo acabo de ver, piensas, en el que haces una escenografía de 1959, por supuesto, el año en que llega Fidel Castro al poder. ¿Por qué recordar eso? ¿Por qué traer eso que duele tanto en tu casa? Yo no creo que es algo que sí, maybe duele, pero es parte de la historia, ¿no? Entonces, mi abuela era parte de las damas de la revolución en la Sierra Maestra con Castro. Entonces, ella vio todo y ahí es donde, cuando vio que la decisión no era la que me tuvo, tomar esa decisión de andar con Castro, dijo, ok, y ahí es donde mandó mi mamá en Pedro Pan. Entonces, hacerle un video es enseñarle a todo el mundo la cultura de nosotros y lo que pasó ahí, ¿no? Y también yo creo que en la música nosotros somos como una revolución. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo en el futuro. Yo digo, ¿por qué? Porque estamos cogiendo los dos mundos, ajuntando los dos mundos de inglés y en español. Estamos hablando sobre el poder de los latinos y algo que ha ofendido a muchos es, por supuesto, las declaraciones de Donald Trump. Tú dijiste que él no era tan ignorante. ¿Y luego? Para mí Trump, yo he conocido a Trump, me he sentado con Trump, he hablado de muchas cosas. Mira, ese tipo con los negocios que tiene no es que sea estúpido, no es que sea ignorante. Él sabe que está tocando un botón ahora mismo y él va a seguir tocando ese botón para que ellos sigan hablando de él. Si él habla de las cosas que están hablando todos los otros que están, si es Bush, si es Rubio, hablando de todo lo que necesita este país, no hablan de él como hablan de Trump ahora mismo. Yo creo que es su manera o su técnica de coger más prensa de lo que viene siendo es correr presidente. Nosotros sabemos que él no va a ser presidente. ¿Tú irías a alguno de sus hoteles para cantar? No, yo me he quedado en los hoteles de Trump antes. ¿Pero ahora? Ahora, no, no puedo. No se puede. Mira, va a seguir tocando el mismo botón. Tú no ves que el tipo no pide disculpas y ahora que lo que ha pasado con Chapo. Él va a hablar de todo eso porque él sabe que la gente va a seguir mencionando su nombre. El minuto que tú no mencionas su nombre es cuando le duele de verdad. Porque a él le encanta la prensa. Si yo voy a hacer negocio con él, no. Si voy para sus hoteles, no. Porque no, es tu técnica perfecta, pero hablaste muy mal de nosotros. Y lo que estaba diciendo antes, que nosotros andamos unidos, nosotros de verdad respetamos lo que es la oportunidad que da los Estados Unidos, la libertad de poder sacar las familias de nosotros de otros países. Él no entiende eso. Termino con esto. Cuba no irías, has dicho. Yo no, yo voy para Cuba cuando ya se abre. Yo voy para allá. Cuando se abre significa sin los Castro. Cuando haya democracia. Cuando haya, como, cuando se abra, cuando hay una Cuba libre y no es una mentirita o un trajito solamente, yo voy a estar ahí. Cómo no. Y yo estoy, es un sueño para mí pasar un concierto en el malecón. Tres millones de gente, cuatro millones de gente, celebrando lo que es la libertad. Y poder vivir ese sueño para mi familia. Tú apoyaste a Obama en las pasadas elecciones. Sí. Y crees entonces que ahora se equivocó. No, yo no, yo no, mira, cuando, mira, él me dio la oportunidad de poder darte, de hablar con ustedes del sueño americano que yo soy y lo que yo he hecho con mi vida. So, por eso yo lo apoyo. De todo lo que hace, yo no sé, para decirte la verdad. Es como yo preguntarle a Obama si él sabe lo que es rapear 16 bars, el coro aquí, esto, acá. O sea, ese es el trabajo de él. Claro. Pero sí me dio la oportunidad de poder hablar y para eso sí le doy las gracias. Armando, gracias por hablar con nosotros. Gracias a ti. Gracias, hermano.